Francisco García Francisco García Chamo, Chamo, Chamo ¿Cómo te llamas? Wilkins Grima ¿El de al lado? Kevin Brugge ¿Padre, padre? ¿Cómo te llamas? Kevin Brugge ¿Quién detrás? ¿Cómo te llamas? Carlos Medina Carlos Medina ¿Cuál es el nombre de cédula? 21 6, 7, 1, 3, 0, 2 21, 4, 6, 7, 2, 5, 7 ¿Padre? 23, 5, 9, 7, 3, 50 ¿Cédula? Ah, 29 millones 29, 95, 5, 7, 7